Si eres principiante, toma nota porque te van a servir para poder empezar con la guitarra. Y empezamos. Hola. No, espera. Natalia no sabe tocar la guitarra, pero este riff es tan fácil que Natalia lo va a tocar. Una tecnidad más Dark Deep. Natalia no sabe tocar la guitarra, pero este riff es tan fácil que Natalia lo va a tocar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.